Anoche Yo sentí que me besaste como una desquiciada Como cuando se ama También sentí Que todo era mentira Que era una despedida porque no me quería ya Y al hacer el amor Sin compasión Dijiste cuanto lo amas No tuviste piedad Por el daño que me hiciste cada vez que me besaste Pensando en él Yo sin saber me enamoré ¿Y ahora qué voy a hacer? Con esta despedida Vete ya Que en ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor Mencionaste su nombre Vete ya En ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo te amé Te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Y ayer te vi Y te vi tan desesperada Que hasta cuando me besaste De rabia lloraste Si tú no sabes querer Si tú no sabes querer Para que me ilusionaste Para que me enamoraste Para hacerme un infeliz Dile a ese a quien ama Que no se vaya a enamorar de ti Pa' que no vaya a sufrir Todo esto que sufrí por ti Vete ya Que en ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor Mencionaste su nombre Vete ya Que en ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo también te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Toma Daniel A quemar ropa Vete ya Que en ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor Mencionaste su nombre Vete ya Que en ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo también te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Que en ti no hay amor Que en ti no hay amor Con ti no hay amor Pero que yo no hay amor Y yo también te juro voy a sufrir Pero que en ti no hay amor Como si te lo haces Si te lo haces Que me encanta Gracias por ver el video.